Este es el motivo por el que todavía no has podido actualizar Windows 10. La última actualización de Windows 10 se ha puesto un poco estricta con algunos ordenadores, y es que no todos los usuarios han podido actualizar a Windows 10 May 2019 Update. Todo esto porque Microsoft está siendo extremadamente cuidadosa para no repetir los pasos que surgieron en el 2018, pues como sabemos, para Microsoft el 2018 no fue un buen año. Desde la actualización de abril como la de octubre no funcionaron bien. Al contrario, estas actualizaciones bloqueaban dispositivos o en el peor de los casos eliminaban tus archivos. De hecho, la actualización de octubre tuvo que ser retirada por numerosos problemas, por lo que Microsoft esta vez no quiere tomar nada de riesgos. Y ahora, Microsoft tomó la decisión de lanzar la actualización por oleadas. Es decir, que no a todos los usuarios les ha llegado en el primer momento. Todo esto para evitar que si algo sale mal, no todos los equipos tengan problemas y se vuelva a repetir algo como octubre del 2018. Microsoft para esta nueva actualización de Windows 10 implementó la inteligencia artificial. Y es que Microsoft ahora quiere ser más transparente a la hora de comunicar el estado de las actualizaciones de Windows 10. Aunque el mensaje en realidad no muestra demasiada información. Es decir, si quieres actualizar y no puedes, saldrá un mensaje con lo siguiente. La actualización de Windows 10 My Update 2019 está en camino. Estamos ofreciendo la actualización a dispositivos compatibles, pero el tuyo no es compatible aún. Cuando esté listo, verás un mensaje que avisará sobre ello. Por el momento, no tienes que hacer nada con tu dispositivo y lo único que se puede hacer es tener paciencia a la hora de actualizar. Déjame en los comentarios si tú ya has podido actualizar a Windows 10 My 2019 o si tienes problemas o algún fallo con esta actualización. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. ¡Chau! David Suscríbete al canal. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.